A ver, a venidor, tengo que ir ¡Madre mía! ¡Es un puto zombie, tío! ¿Es usted el taxista? Señor, señor, a mí no sepa acercar así No sepa acercar así, señor No se acerque, no se acerque, no se acerque Está muy lleno de sangre Está muy lleno de sangre Madre mía Madre mía Espérate, señor, yo tengo algo para solucionar de esto Mire, busco dos cosas Tres Las llaves de mi casa A mi mujer y el coche ¿Sabe usted dónde está alguna de ellas? Toma, tómate esto que te acabo de dar Y se te pasa Hostias Si creo que me quedan cinco o seis todavía Me acabo de beber dos Ha sido un accidente Solo me quería beber una Pero la gente yo no quería Solo que había una mujer ahí Sin darme cuenta y me he hecho para las dos Vale, señor Vamos a ver ¿Dónde vive usted? Yo la acompaño No me acuerdo ¿Dónde ha visto por última vez a su mujer? Por la comisaría Pero la comisaría está allí Pero es que ha salido aquí fuera que hay más luz Pero la última vez ¿dónde la vio? ¿Dónde fue? ¿Aquí? Salía de comisaría Pero salió andando en coche Subió y iba con otro individuo ¿No? ¿Qué dices usted? Iba sola Me ha dicho cariño Ahora vengo Y pensaba que iba por el coche Pero ha pasado un buen rato Y ya no lo he visto Igual lo ha abandonado, señor No creo Nos llevábamos muy bien Nos íbamos a casa Sí, pero si te deja así tirado ¿Cómo puedes? No creo que me haya dejado tirar Y yo nunca me deja tirado Confío Confío plenamente en ella Esa vez es un número La llamábamos a ver No, no, no lo sé No tengo cobertura Se me ha roto el móvil Tiene un compañero A ver si ¿Dónde son los semáforos? Vamos a acercarnos un poco más al garaje Por si viene Señor, ese es su carro No, no, esta es mi casa Aquí vivo yo Me voy a llegar ya a su casa Aquí vivo yo, caballero Aquí vengo a dormir Mi casa, caballero La hemos encontrado Gracias, tío Me voy a dar un abrazo Un cheto lo merece, tío Muchas gracias Tío, qué hombre Todo se va por lo que Es usted muy amable Por fin he encontrado Mi casa Estaba echando de menos Vigile, vigile bien su bolsa Que por aquí hay mucho mangan ¿El carro ese? ¿Me podría hacer un favor De empujar un poco el carro? Es que es un vehículo Sin fuerza Gracias, gracias La gente Ahora voy a dormir mucho más cómodo Joder, tío ¿Cómo tarda este, tío? Mira, oye No te quejes Tiene teléfono fijo Me han instalado un teléfono nuevo Me han instalado un teléfono para que te llame cuando quiera Por favor, ven a verme Me siento muy solo Vuelve pronto Ay, Dios mío Oye Qué risas, por favor ¿Estás? ¿Pero estás? ¿Todavía no han llegado? Que no te hagas a mí, no Qué aburrimiento Él te espera Te espera en casa Yo estoy en casa ya Te espero aquí Me lo han quitado todo Pero no te preocupes, cariño He conseguido una cama donde dormir He conseguido salvar el colchón He conseguido salvar el colchón Ahora sí Ahora ya También guardaica tus cosas que nadie te las quite Creo que todo el mundo te llama pitufo, cariño No me llaman pitufo Pitufo son los lados Ahora cuando vengo a gitano Ahora cuando vengo a gitano me roleas Que estoy haciendo aquí Y tal Ahora y cuando eso voy a preguntarle a él también ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? Le digo a Hammer, le digo a Hammer Tómate en esa caja No es que se me pasa, hombre No quiero que se me pase el ciego A ver, vamos a ver Tómate más bosca El ciego es la barra lila que te aparece debajo del agua El ciego que llevas Ay, que no me acuerdo como va a ser siendo ¿Era Driscoffy o... O... Mobile... Xelania, si tenga un nombre Tiene que estar a punto de llegar Vale señor, sí, ya están llegando Quiero estar borracho Están llegando, están llegando ¿Por qué no te acercas cuando te llamé antes? ¿No me lo he conseguido? Señora Señora, ¿Usted ha visto a Michuri? ¿Están arriba? Señora, ¿Qué mierda quiere? Señora, ¿Qué mierda quiere? Este pelo de mierda, no, no A mí no me... Ni me hable Tira pa' allá Tira pa' allá Yo tomo por culo Venga, corre Te hace falta Tienes el culo muy gordo Venga, caballero Mírate a ver si hay alguien aquí en policía O qué pasa ¡Luna! Oiga usted A ver, mira así que le meto Oh, han entrado y no los hemos visto Oye, caballero Caballero, disculpe Caballero Caballero ¿Me oye usted? Sí, 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 sí ¿Ha visto usted de una muestra una chica con el pelo azul y con los pantalones rojos? ¿La andas buscando desde hace seis horas de la comisaría? Oiga Esta... Esta aquí a mi derecha Oh Espérenme, Beto, espero, me veo... Me veo un poco mal Oye, discúlpame Oye, cariño ¿Puedo... ¿Luna? ¿Puedo acelerar ya? ¿La casa es ahí? Vete a casa, luego hablamos ¿Este... este también viene? No, venga, venga Yo, por favor, vuelva a su casa Vuelva a su casa Vuelva a su casa ¿Cuántos te vas a ir? Vuelva... Vuelva a su casa, señor Cariño, me fío de ti No molesta Este, señor, no moleste No, arrancó Y tú ¿Ha levantado la chigli? Se han llevado a mi novia Se han llevado a mi chica, gama No habíamos pasado tanto juntos Todos por tener... Pero... pero, señor ¿Se han llevado a su mujer? ¿Entonces? Sí, iba en el coche con ese señor Tan simpático ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno, mire Voy a quedarme aquí Voy a quedarme aquí a dormir un rato Señor, necesito ayuda No, voy a quedarme aquí a dormir un rato No, voy a quedarme aquí a dormir un rato No, hábleme por aquí Que no le he oído Ah, digo que voy a... Voy a quedarme aquí a dormir un rato A ver si le muero Pero, ¿y su mujer, señor? No sé si hay dos Está su mujer, señor ¿La han secuestrado, señor? ¿Usted cree que la han secuestrado? ¿Está siendo forzada? Madre mía, ¿dónde me está llevando el chaval? Eh, no sé si ha hecho el gesto bien, caero Mire, no se iba... no iba forzada Me ha dicho, cariño, vete a casa y... Y ya... Pues yo... Es mi casa, que está aquí ¿Pero usted ha visto que estaba forzada o...? ¿Estaba obligada a decir esas palabras? La zarradura estaba bien A ver, cuando yo he visto el coche ha salido la zarradura estaba bien Pero mi chica estaba adentro No estaba forzada Ya, ya, pero es que esa persona con la que se ha ido Eh... suelta aplicar contrata de personas No queremos que su mujer termine... Hostia, ¿qué me estás diciendo? Pony, ¿verdad? O sea, ¿y cómo uno lo ha detenido? O sea, que estabas ahí la policía No lo ha detenido, voy a poner una de... Ya, ya, pero es que no... No me da cuenta Por eso le digo, señor Usted ha visto algo raro No podemos levantar sospechas No, no, no... Si lo trincamos en el ajo Podemos liberar a... A su esposa Y a unas... Cien más, por menos Que tiene presa Que estaba mi chica ahí... Ahí en el depósito Y ha salido con el coche Se han parado ahí Y ha preguntado Oiga, ¿usted sabe dónde está mi chica? Y mi chica dice... ¿Está de eso? Y dice... Cariño, vete a casa Y ya está Eso es lo único que sé Ya no sé más Por el móvil Por el móvil Por el móvil A ver si está bien Por el móvil Por el móvil A ver si está bien No está... No está en su teléfono Será... No sé Ya llamaré luego Al... No sé ¿El teléfono fijo está ahí? Es verdad Tengo que ir el teléfono Voy a ver si está Cariño... ¿Estás ahí? Aquí tampoco... Aquí de abajo tampoco está No la veo por ningún lado Ya que está... Coge la colillita esa que hay ahí Y te la fumas Al menos de colillitas No tendrías algo para... Que me voy a quedar aquí Un rato sentado Te prometo que si me das un cigarros Me quedo aquí sentado Y no me muevo ¿Para darle, señor? ¿Para qué sirves? ¿Y tú qué miras? Tú que todo coño estás mirando ¡Largo! Esa era su antigua casa Él vivía aquí antes que usted, señor Pues ahora estoy yo Ha pasado a ver si esto está despejado A ver si esto está despejado Que... antiguo... Ahora estoy mucho mejor A ver, a ver, a ver... Me estaba... ¿Y tú qué miras? ¡Largo! ¡Largo! ¡Largo de aquí! Mira, me ha echado una moneda 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 la señora Me ha echado una moneda Señora Me ha echado una moneda Pero no, déjelo un pa... Me quieren... Las mujeres me quieren No hay igual... Esa chica, pues bueno... Ya vendrá Si no quiere venir Pues que no venga Ya se fallará Bueno, me quedaré aquí sentado un rato esperando A que se me pase el ciego Como me echaré una siesta Igual viene mi chica Y me despierta al lado de ella Ha ido con ese... Con ese individuo Yo creo que... Me la están trajinando Por lo menos entre tres Por lo menos, por lo menos Yo diría, eh Conozco y por lo menos se juntan Son seis o siete Y rollo manada Por eso le estaba preguntando Si sabía usted Si... Estaba... Siendo forzada A irse con ellos No, no, ella se iba tan contenta Entonces yo me quedo más tranquilo Toma, tu cena Recógela Recógela Estoy liándome... Estoy liándome el cigarro, ¿vale? Toma, toma Ahí tienes... Podrías empezar la cena si quieres Tienes... 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 Ehh, compañero, no sabrás tu primeros auxilios, ¿no? ¿Cómo te has suicidado? Y veo, Mahammer se ha suicidado, pero no sé si voy a poder hacerlo ahora. Espera que esta luna ahí, esta luna ahí, cabrón. He apuntado con la pistola, le he dado el espacio y se ha tirado. Caballero, ¿se encuentra usted bien? ¿Cómo coño se registra? Al adaptándola a la G, pero tiene que tener las manos levantadas. Tío, mala la chica, eh. Me encanta mi chica. Cuando se entere, voy a marchar más. Venga, y a tu casa. Bueno, me voy a quedar por aquí porque ha ido, sin caso de que haya un robo, ya me subo para arriba. Tome, señor. No se lo gasté todo en droga. Debe, debe... 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 Gracias, Riga. No, señor, me drogo. Tregase un vodka, si puede, con limón. No, yo estoy de servicio y no puedo beber. Vamos a hablar por el juego, que están liras ahí. No puedo beber. No quiero dinero. No quiero dinero. No me da falta dinero. Si yo hago que esté, que me vea aquí, yo estoy cobrando una pensión de la policía. parece mentira pero es así estoy cobrando una pensión de la policía usted cobra por estar ahí tumbado en este colchón si como lo ve estoy cobrando ahora mismo una pensión de la policía por estar aquí a ver, a ver si mira llevo por casualidad llevo uno le voy a dar uno muchas gracias no se lo veo todo de golpe no se lo veo todo de golpe no se porque pero no se lo doy ah porque tengo muchas cosas en el inventario a ver que es bolsillos llenos llenos de caca hombre ve todo lo que yo te he dado para que te lo pongas los binoculares no se digo igual así puede ver mejor no quiero ver los binoculares quiero ver un puta marca con limón joder que solaran hacia aquí a una macho tendría que quitar la camiseta no se puede llegar a la tierra bueno una rata mira mira la rata mira la rata mira la rata si tienes que echar aquí veneno eh para las ratas yo veo de vez en cuando en aquel rincón bueno en ese rincón no que está el teléfono ahora tendré que mirar en ese otro que no allí donde el periódico periódico pero más a la esquina en el periódico no que luego el cartero se me queja que los quitos aquí jajaja 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 Fortaleza drive jaja ja JA VAI crack v저 2020 ¡co plus toy do tes ¿Cómo terminará? Es el experto conductor del señor Sí, veo que él sabe de conducir Y él también Ya no van a parar Espérate, espérate Eh, señor, señor Lo van a atropellar, lo van a atropellar a eso Ya os disculpe, disculpe, señor ¿Está usted haciendo algo? Necesito... Un psicólogo para aquella persona No sé si Ah, de acuerdo, es que esa persona sí está borracha también Digo, a ver si podría usted mandar a un psicólogo o algo ¿Y necesita ayuda, señor? A ver, ¿te explico así rápido? Espera, espera, ven, 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 ven Bueno, es el señor He estado aquí con su... Te voy a meter el micrófono ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Estás cobrando el sueldo. No puedes. Si estás cobrando el sueldo tienes que seguir trabajando. Gracias. 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 Santa Claus. Siempre. Siempre. Siempre estará en tu corazón Santa Claus. Pese a que nunca lo he encontrado pero dicen que está en mi corazón. Yo... no sé caballero... ¿Tiene corazón señor? Yo creo que esta ciudad es muy complicada y creo que usted tiene mucho trabajo. Creo que sería demasiado trabajado para un borracho como... Yo tengo corazón sí. Aunque soy un duendecito tengo corazón. ¿Qué crees? ¿Que soy una máquina? No, no. Es que la gente aquí son todos unos sin corazones. Hay matando, descuartizando, robándole a la mujer a este señor... Son todos unos sin corazón. Si a este nuevo mundo le acabo de dar 50 euros. Le querían a un bosca pero... pero no podía. No me ha querido bosca. ¿Cómo quiere que haga yo feliz a la ciudad si la ciudad no hace más que pegar tiros, robarnos los coches, robarnos a las mujeres, llevárselas en un Mercedes blanco? Pues mire, mire. Yo le voy a hacer un pequeño... He tenido hace dos días, ¿vale? Tuve una revelación. Y dentro de unos días, ¿vale? Se inaugurará por aquí, no sé por dónde, ¿vale? Pero se inaugurará una casa de apuestas. Entonces, puede usted ir ahogando dinero y entonces gastarlo todo en la casa de apuestas. Yo no soy el jefe de la casa de apuestas, ¿eh? No voy a ganar dinero. Pero puede usted acastarse todo su dinero ahí y entonces puede conseguir usted más dinero. Y así puede comprar a su mujer. Lo que no... lo que no compra... su cara, lo compra el dinero. Lo compra el dinero. ¡Mira, mira! Mujer, tu mujer... Ahí va tu mujer. ¿Cuál? Mi mujer. A ver, dile que venga, por favor. Si es mi mujer, dile que venga, por favor. Campanilla, es usted un hombre muy amable. Me ha traído a mi mujer. Ah, porque me había puesto en contacto con Santa Claus. Supongo que habrá cumplido su deseo. Yo sabía que usted era un hombre de bien. Nosotros... nosotros somos los mensajeros de Santa Claus. A partir de ahora voy a... voy a... voy a creer mucho en usted, señor Campanilla. Es usted un tío muy simpático. Usted siempre que me encuentre por la ciudad... Siempre que me encuentre por la ciudad, puede pedirle un regalo. Y yo amablemente le daré un regalo. Cada vez distinto. ¿Vale? Recuerde, los campanitas somos el futuro. Adiós. Adiós. Adiós, señor Campanita. Me voy en mi Vespa. Señor Campanita. Pensé que voy dando regalos, tengo una moto de mierda. Señor Campanita... ¿Pero qué cojones significa esto? Cariño, estás aquí, mira, pues... Es que pensaba que te habías ido y me he traído aquí el colchón. Está aquí el colchón y me han puesto un teléfono fijo para que pueda llamar aquí. Ahora que cumplió tu deseo, yo desaparezco. Yo desaparezco. Tengo un carro para ir a comprar si necesito algo. Gracias, don Decillo. Gracias, gracias, campanilla. Todo gracias a campanilla, ¿eh? ¿Verdad, gente? Sí, sí, sí. He cumplido tu deseo. Se lo ha pedido él, el deseo. Cariño, eres tú, de verdad, estás bien. Te dejo un momento y me encuentro aquí con un borracho tirado en medio de la calle. Pero si es borrachos y vamos los dos. Yo estaba... Pero mira, tú sigues con la coborcia. Porque estaba preocupado por ti y no sabía dónde estabas y te habías ido tan pancha en un Mercedes blanco. Y te habías ido. Y me habías dejado. Y yo preocupado por ti, tú echándome la bronca. Eso está muy bien, cariño. Con lo que yo te quiero. He proporcionado apoyo moral. ¿Y usted no meta a los borrachos en la cárcel? ¿Qué tipo de policía es? A los borrachos en la cárcel. Los borrachos no tienen por qué estar en la cárcel. Son los delincuentes los que tienen que estar en la cárcel. Al menos en el calabozo hasta que se respase la coborza. ¿Quiere...? ¿Me lo lleve? ¿Me lo lleve? ¿Eres tú? ¿De verdad eres tú? ¿Cómo has cambiado? ¿Me lo llevo? ¿Me lo llevo? ¿Qué hija me lo lleve? Un ratitón, un ratitón. Me quedan dos minutitos. ¿Cómo me puedes hacer esto? ¿Y vas a dejar que me detengan? Después de haberte esperado aquí durante 28 horas. 28 horas. Mira, si me he traído un colchón y todo aquí para dormir. ¿De verdad me vas a hacer esto? Bueno, te voy a llevar... ¿Y mi coche? ¿Dónde está mi coche? ¿Has visto mi coche? No, le importa eso. ¿Has visto nuestro coche? Ha perdido el coche, lo ha perdido todo. ¿Usted se cree que puedo venir y encontrar a mi marido ahí tirado como una rata sucia sin coche, sin casa y sin nada? ¿Y encima borracha como una cuba? Pero es que usted... ¿Usted ha consentido eso? ¿Yo qué? ¿Yo qué? Yo antes, cuando los he visto en comisaría, le ha dicho eso y por favor lo llevaba a casa y usted ha decidido irse con otras personas, que lo he visto yo allí. Porque yo tengo un trabajo que mantener, no como este... Esto se está alargando ya, eh. Compañero, esto se está alargando. O sea, vamos a sacar algo claro al final de esta pareja. No lo sé, es que... Que van aquí el día y la noche, no sé qué se han tomado, pero no se les pasa la cebolla. ¿Por qué? Llevese yo a casa... Escucha, ha venido un señor que se llama Campanilla y que duerma la mona. Llevese yo a casa y ha traído unas vodka y los hemos tomado. Y James también tuvo el agradecimiento de traerme un par de vodka mientras estaba buscando... ¡Buena! ¿Qué tal caballero? Venga usted buenos días. Igualmente señor. Igualmente señor. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Es usted, Papá Noé. ¿Qué ha pasado? Que este hombre está más borracho que una cuba. Que se ha tirado al vacío. ¡Un Campanilla! Pero señora, señora, cójalo, lléveselo a casa, que duerma la mona y mañana será otro día. Venga cariño, es un Campanilla. ¿Pero cómo le voy a coger? Si es más grande que yo. Capetazo. Quieren que los lleve a algún sitio. Voy a hacerlo mejor porque... Yo quería encontrar mi coche de la gente. Ustedes anoche me hicieron 20 preguntas y yo se las respondí todas. Pero yo les hice una sola y no me las hemos sabido responder desde anoche. ¿Dónde de hecho está mi coche? Sigo buscando mi coche. ¿Han encontrado mi coche? Ya, vamos a buscarlo. Llévelo ya. Llévelo ya. Siga a mi compañero. Siga a mi compañero. Que lo vas a llevar a casa. Que lo vas a llevar a casa. Venga. ¡Oh! Por fin. Espera cariño, ya estoy. Creo que estoy bien. Mira, mira. Estoy bien. Ya se me ha pasado. Mira, vete con el señor agente, por favor. Vete con el señor agente. No, pero señorita, usted ha acompañado. No, pero usted señorita también se viene con nosotros. Súbanse al sky. Súbanse al sky. Mira, se me ha pasado. Súbanse. Me encuentro bien. Venga, subidse, subidse. Que lo van a llevar a vuestra casa. Que lo van a llevar a vuestra casa. Venga, va. Subes al vehículo, por favor. Vamos, vamos, cariño. Vente, vámonos. Bueno, anda un poco raro porque yo... La última vez que me dijeron es que se acaba en la puta cárcel. Ando un poco raro porque de todas las noches estar ahí en el colchón ese... Creo que me duele un poco la espalda. Súbete delante, cariño. No pasa nada. Pon música. No, pongase este detrás mejor. Agente, ¿tiene por ahí alguna sesión de masía o algo? A ver, agente. ¿Qué ha de ser? Ponga... Déjame detrás con su marido. Oiga, señor, señor. ¡Señor! No rompas coches. Hace un momento he visto un duende. A ver, ¿ustedes recuerdan algo donde dejaron el vehículo o donde viven o algo? Se nos echa la noche otra vez. Nosotros volvíamos de un local de ambiente en la parte sur de la ciudad y al pasar por cerca de la plaza había un puente. Mire, si gira aquí a la derecha... Me parto, tío. A la derecha, caballero. A la otra derecha. Eso es. Si gira aquí a la derecha verá usted el puente. Hay un puente, pues ahora gire a la derecha porque veníamos por aquí. Y aquí en este semáforo siguiente nos hemos parado. A ver, enséñame la... Enséñame la documentación. Nos hemos parado aquí y han venido los señores muy simpáticos con una... Enséñame la documentación. ¿La cojo yo? ¿Qué documentación? ¿Quiere que la coja yo? A ver, vamos a pasar por el puticlub a ver si se lo han dejado allí. Sí. Es que yo no sé para qué te hago caso. Traigo aquí vodka de mi patria y vienes tú. A ver, ¿dónde lo tienes? De borrachas. ¿Dónde lo tienes? Lo secuestran. Estoy harta de ti ya, eh. Estoy harta. ¿Eso está rusao? Sí, señor. Creo que sí. Ya, Patu. Ha sido una noche muy larga, Kai. Vale, sí, sí, está bien. Y luego vas y por la mañana te vas mil desechos y ya de noche otra vez. Y vas y te... Está bien, está bien. Déjame tú, Deni. Como el de la canción de los marea. Yo tengo que trabajar. Tengo que mantener esta relación de alguna manera. Estás trabajando. Y tú no me estás ayudando nada. Solo tengo que trabajar. Estás trabajando. Se frecuentan esos locales. No, no, cariño. Yo estoy de baja. Estoy de baja por depresión. Pero yo tengo mi trabajo. Tengo mi nómina fija. Soy un funcionario del estado. ¿Por qué me dices que no trabajo? ¿Y esto es el ejemplo que das a tus compañeros? Sí, creo que sí. Sí, creo que sí. Yo he puesto pijama. Pero si este es tu coche. No te lo han podido prestar. Mira, no sé. Echa el freno un poco. Echa el freno un poco. ¡Písalo, písalo! Oye, oye, gente. ¿Lleva alguna sesión demasiada o algo? Es que había ahí un borracho con la mujer. Una sesión demasiada o algo aquí. La policía. Mira, Campanilla. Está aquí Campanilla. ¿Qué estás haciendo? Señor Campanilla. Señor Campanilla. ¿Este es su vehículo? ¿Este coche es mío? ¿Este coche es mío? Sí, este es su coche. Señor Campanilla. Señor Campanilla. Claro, claro que sí. ¿Cómo puede ser mío este coche? Señor, mira, un Campanilla. Este coche es suyo. No, no. ¿Este coche? Pero este es Campanilla. ¿Este quién es? Hay que pedirle un deseo. Hay que pedirle un deseo. Hay que pedirle un deseo a Campanilla. Pero mire cómo lleva el coche. Caballero. ¿Qué hable? ¿Qué hable? ¿Qué hable? ¿Qué hable? ¿Qué hable? Que se quede aquí. ¿Vale? Que sea la última vez que veo a usted pegando golpes a la gente. Es que no te lo pierdas. Ha venido un admin. Levantate que no ha sido nada. Ay, como me ha dejado. ¿Estás calmao ya? Se te ha quitado el gorrito ya, eh. Pero oye, ¿por qué me pegas Campanilla? ¿Por qué me pegas Campanilla? Me cago en la puta. ¿Cómo ha sido? Ya está. 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 Mi marido te reviento, eh. Quiero usted para allá. Quiero usted para allá. Quiero usted para allá. Quiero usted para allá una vez. Vale, de acuerdo. Quiero usted para... A dormir. De acuerdo. Eso lo tiene que pasar al señor este. Lo que hubiera sido para tanto. Vamos a ponerle una puta tirita. Campanilla es una persona que siempre va dando regalos por ahí. Vamos a ponerle... Vamos a ponerle una tirita. ¿Por qué? ¿Por qué pega la Campanilla? Y da gracias que ya no está en el cuerpo. Compañero, puedo avisar a la MS que venga. ¿Dónde está esa Campanilla, tío? Claro, claro que sí. ¿Dónde está el...? ¿Y por qué van sac las Campanillas? Señor Feny, estaba aquí con el... Bueno, cariño. ¿Vamos a buscar nuestro coche o qué? Eso hay que pasar solo a Fenyx. ¿Qué es? ¿Qué es? Estaba aquí hace dos segundos... Estaba desmayado. Oye, cariño. ¿No me gusta tener una sola noche de tranquilidad? Es que me tienes harta, eh. Me tienes harta. En esta ciudad creo que... En esta ciudad creo que... Mira... Mira, mira... Madre mía... Mira, señor, señor, señor... Señor, señor, señor... Escucha, escucha. Súbete, súbete con él. Súbete con él. Súbete con él. No se ha recuperado. Usted sí que está loco No se ha recuperado, está claro Señor, esto aquí no se puede aparcar Aquí no se puede aparcar Pero no le van a decir nada de cómo llevar coche A mí el otro día me puse en una multa por llevarlo hecho una mierda Y mira el su... Pero bueno Ahí está, ahí está, mira Este vehículo queda presentado Bueno, Campanilla tiene prisa, va repartiendo regalos por ahí ¡Adiós, Campanilla! Atención, adiós, adiós, Campanilla, a repartir regalos Bueno, cariño, a ver En serio, hablando en serio ¿Qué negocios estás haciendo tú? Pero si tú eras una experta filóloga ¿Qué coño haces haciendo negocios? La pincha rueda ¿Por qué da? ¿Por qué? ¡A tomar viento fresco! Venga, vamos Nos vamos, venga, vamos Espero que no te estés metiendo en ningún lío por tu propio bien Ni por el de nuestra relación, cariño No, todo lo que hago lo hago por nosotros Y tú me lo pagas así ¿Cómo te lo pago, cariño? ¿Dónde coño está el puto coche? No sé Vamos, podemos ir al garaje a buscarlo a ver si está allí Al coche ese Mira el dueño de los deseos ¿Y cómo vamos a ir a estar garaje? Este señor cumple deseos Este señor es ple deseos ¿De quién es este el Lamborghini? A ver Toma, que bien Toma, que bien Toma, que chula Toma, que chula Sí, este señor concede deseos Pídele lo que quieras y te lo concede ¿Dónde está Campanilla? ¿Dónde está? Ahí hay un notas que se parece a Campanilla Es Campanilla Es Campanilla Espera, que estoy pidiendo mi deseo Quiero, que se muera mi compañero ¿Y quién es tu compañero? Ese que se ha muerto Se acaba de caer Que bien lo hace Quiero otro deseo, ¿puedo? No, solo uno Solo uno por persona Esto es como el Fortnite Mira Ha venido un primo tuyo, Campanilla He estado por aquí dando vueltas Pero no sé qué ha pasado Que me ha pegado dos hostias Le he dicho Campanilla, Campanilla Pero llevo un gorro en la cabeza ¿Lleva mi gozo o no lleva mi gozo? No, no Llevo unos parecidos Pero no es el mismo ¿Cómo viste? Voy a matarlo Escuchale Es un traidor a la patria Lleva un coche blanco Y se ha cogido y se ha dado la foca Pero corriendo, corriendo Yo quiero mi deseo Quiero mi deseo Quiero mi deseo Solo puedes fiarte de los campanillas Quiero mi deseo Tienen este gorro Quiero mi deseo Tu deseo es matar a tu compañero, ¿no? No, quiero un Ferrari de la policía nacional Ah, sí, ya me voy Adiós Me llaman Adiós, campanilla Adiós Díselo a tu comisario Adiós, campanilla Adiós, campanilla Adiós, campanilla ¿Ese es su coche, caballero? Está bien ¿Ese es su coche, caballero? Eh, está bien Acabo de interceptar un mensajito Señores Vale, de algún traidor al garaje ¿Puedes coger una moto y echarle un vistazo? Voy para allá Voy para allá Sí, compañero, para A ver una cosilla Si ves movimiento Si ves movimiento Vamos a ir en el acto, ¿eh? Quedáis avisados Repite De la matanza que va a haber los santos, ¿vale? Que si ves movimiento Que acudiremos en el acto Ya está Compañero, compañero Que va a haber una matanza Algo de más información Compañero, compañero Caballero, por favor Un poco más de información Caballero, no se vaya así Díganos algo más Rastas Los rastas se están jodiendo Van a cagarse Eh, compañero Se ha dicho algo de los rastas Los rastas Los rastas Van a cagarse O algo así Los rastas Los rastas Van a cargarse O algo así No sé, tío Algo con los rastas Va, pues vamos a investigar He intentado sacar la información Pero ha salido corriendo, tío No le he podido sacar nada más Joder El rebufo Eso ha sido el rebufo, tío Ha tirado el coche Señor, menudo rebufo hace su coche Su coche hace rebufo, eh Joder Alto, caballero ¿Qué hace usted subiéndose aquí? No irá a hacer usted una matanza Con el vehículo Tengo las llaves en la mano Tengo las llaves en la mano No puedo, no, pues no puedo disparar Ya está, ya está Que es que lo he visto mentalmente Que era una buena hostia Cuando ni siquiera lo toca No, no, no Si yo pensaba que era el rebufo de su coche Ya ha pasado usted a toda hostia Os digo Os digo sinceramente Quiero una reunión con vosotros Me da igual El que sea Me da igual En el despacho Con la policía Sí, con quien sea de los tres Pero al día de ser hoy, ¿no? Y no podría ser mañana Que igual estamos más organizados O sea, carayas de noche, ¿eh? No sé tú Bueno, yo soy el descanso Ni he tomado el descanso Ni el bocadillo, ni nada Estoy sin cenar desde hace 48 horas Y yo acabo de venir de un bajón Que te cagas Bueno, yo he llegado A ver No, no, no hace falta Mañana os comento Solo os digo Yo solo os digo, chicos A mí se me han tocado ya los huevos Oye, ¿qué está pasando? Sin competencia, tú me conoces Soy una persona muy importante Manejo mucho capital Y a mí se me ha tocado los huevos Pero a ver ¿Quién ha tocado los huevos? ¿Los rastas? ¿Nosotros? ¿Quién? Es que no entendemos nada Cuidado que se le lleva al coche la grúa Se le lleva al coche la grúa Campanilla No te lleves el coche del señor Mira, ha salido volando Compañero, compañero Estás bien Estás bien Estás bien Ha salido volando Estás bien Sí, sí I believe I can fly I believe Sube, sube Sube con el compañero Sube con el compañero Sube, sube 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 Eh, relaja Y bueno Tú estabas ahí Que ha dicho Que iba a haber una matanza ¿Tú eso lo has escuchado? Sí, sí Eso sí Vale, que iba a haber una matanza Luego he ido yo detrás de él A preguntarle Que nos diera O sea, a preguntarle A rogarle Que nos diera algo más de información Y lo único que me ha dicho Ha sido Algo de los rastas Algo de los rastas Algo de O si van a cagarse O si van a cargarse No lo he entendido bien Algo de eso era Y luego ha pasado otra vez Con el coche Ha movido el coche De la policía nacional Con el rebufo Yo creo que ha sido el rebufo Y Y Cuando ha venido Ha dicho que se quería reunir Con uno de nosotros Eh Entonces Y bueno Y mientras tanto Pues ha venido la gruesa Y ha llevado el coche Vale Necesito que me expliques Un poco Como Ya en off-road Como Como